A los tres comisionados faltantes del INAI acusó que la Cámara Alta está incurriendo en una omisión inconstitucional. ¿Usted pugnaría porque se llegue a un acuerdo o que se queden vacantes? Lo primero, pues es un asunto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Nosotros lo único que lamentamos es que hayan creado esa comisión, esa oficina supuestamente de la transparencia que se creó en la época de Fox para simular de que iban a combatir la corrupción y se convirtió en una tapadera y nunca han hecho nada en favor del pueblo y en contra de la corrupción, nunca. Y es un aparato que le cuesta al pueblo porque ganan más que el presidente, los consejeros y consejeras, le cuesta mil millones de pesos al año. Pero ese es un asunto entre poderes, es mi opinión, la externo porque es de dominio público, yo siempre he dicho lo mismo. ¿Pero sí tiene opinión también para que se destraben estos nombramientos o que se queden vacantes? Pues que lo resuelvan ellos. A mí lo que me gustaría es que dijeran, ya no vamos a gastar mil millones, nos vamos a ajustar a 500 y vamos a destinar 500 a becas de estudiantes pobres. La verdad, lo mejor es que no se gastaran ni los 500, porque para eso está la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo, para eso está la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República y para eso está la Auditoría Superior de la Federación del Poder Legislativo. Entonces, ¿para qué tantos aparatos? ¡Gracias!